AFP Habitat sacó una campaña publicitaria un poco controversial. En ella se da a conocer algunas encuestas sobre cómo los chilenos quieren que se administren sus fondos de pensiones y remata con un defiende tu derecho a elegir, tus ahorros son tus ahorros. Bueno, esta campaña no le gustó para nada al gobierno y entonces la superintendencia de pensiones le ordenó a AFP Habitat suspender su campaña publicitaria. La voy a poner en pantalla para que la veas. ¿Están seguros que me han dado la mejor rentabilidad de largo plazo? Yo estoy en Habitat porque si algún día no estoy, mis ahorros serán para mi familia. Hoy estoy en Habitat y a futuro yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. ¿Qué tal? Esa es la campaña. Bueno, ¿qué dijo la superintendencia? ¿Qué motivos dieron para la decisión? Bueno, la superintendencia dijo que luego de un exhaustivo análisis respecto de la campaña publicitaria denominada Yo estoy en Habitat, impulsada por esa administradora de fondos de pensiones, Durante este mes, instruyó a la gestora a suspender la difusión de dicha campaña en medios de comunicación social y prensa. Además, incluye televisión, radio, sitios de internet y redes sociales, señalando a la administradora que la campaña no se ajusta a los elementos establecidos en la normativa, como son los atributos de rentabilidad, de costo, servicio y más específicamente sobre las prestaciones que las administradoras pueden o deben realizar. Teniendo en cuenta que el uso de cualquier otro contenido en los mensajes de las administradoras se aparta de sus márgenes de acción. Eso dice la superintendencia. Es decir, que esto de informar sobre las encuestas y hacer llamados a defender sus ahorros no son parte de sus atribuciones, así que no lo pueden hacer. La autoridad fiscalizadora detalló que adoptó esta medida en uso de sus atribuciones legales y de acuerdo con las normas relacionadas con el giro exclusivo de las administradoras de fondos de pensiones. Para entender mejor, para la super es como si un carrito de completos se pusiera a vender autos. Ah, se sale del giro, no tiene nada que ver. Y ese es el motivo por el que decidieron ordenar el cese de la publicidad. Obviamente, esto generó caos en redes sociales, ¿cierto? El video con la campaña comenzó a circular por todos lados, por Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram. Amigo, hasta en Fotolog postearon la campaña. No por defender a las AFP, sino más bien para acusar censura por parte del gobierno. Y ahora, claro, AFP Habitat no se quedó callada. La administradora informó el día de hoy, lunes, a través de un comunicado que presentó un recurso de reposición en contra del oficio emitido por el organismo, por la superintendencia, que encabeza el conocido superintendente Osvaldo Macías, ¿cierto? El comunicado dice así. Dijeron que a AFP Habitat le parece ilegítimo el impedimento de ejercer la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. Desde la administradora criticaron con fuerza la decisión del regulador, en el que señalan que no presentó observaciones cuando le informó sobre la campaña en cuestión. AFP Habitat dice. Las piezas informativas se referían a la rentabilidad de los fondos administrados por Habitat y a los derechos previsionales de los afiliados, basados en los resultados de estudios de percepción y opinión referentes a temas previsionales realizados por Criteria. Tal como lo reconoce la superintendencia en su oficio, fue la propia Habitat la que le informó el 14 de marzo el alcance, soportes y contenido de la campaña y pese a que el regulador no tuvo comentarios ni observaciones, a los 10 días de lanzada la campaña se decidió a censurar tras conocerse declaraciones de algunas autoridades de gobierno sobre la propiedad de los fondos. Dijeron además que el cuestionamiento del supervisor a la publicidad de la compañía es inverosímil. El oficio de la superintendencia de pensiones dice, cuestiona de manera inverosímil la mención a la eradibilidad de los fondos de pensiones en la campaña informativa de Habitat. En circunstancias que tal como lo establece la ley, los fondos siempre llegan a la familia del afiliado como pensión de sobrevivencia o herencia. Según ellos, el recurso de reposición plantea que la información entregada en su campaña no induce a error o a equívocos. Por lo mismo le resulta absolutamente necesario y una obligación irrenunciable el informar a sus cotizantes cuáles son sus derechos previsionales recordando que los recursos depositados en las cuentas de capitalización individual obligatorias y voluntarias son de propiedad absoluta de cada afiliado. Eso dice AFP Habitat, se defendió con todo. ¿Y qué dijo la superintendencia? Bueno, la superintendencia de pensiones respondió hoy esta tarde. A través de nuestros equipos técnicos y jurídicos revisaremos detenidamente los argumentos entregados por AFP Habitat y emitiremos nuestra respuesta en tiempo y forma siguiendo cabalmente lo establecido en la legislación. Eso dijeron desde la superintendencia de pensiones. Mira, todo esto ocurre en medio de la confusión y en cierto modo confusión desde el mismo gobierno sobre el destino de los fondos de pensiones que están ahorrados al día de hoy. Y es que desde el mismísimo Gabriel Boric hemos escuchado incesantemente que los ahorros no se tocan, ¿cierto? Pero luego vemos a sus ministros hablando tan sueltamente del uso que se les va a dar a los fondos que, bueno, por supuesto que la sospecha se crea. Es una sospecha válida. Amigo, amiga, en los próximos días se echan a dar la prórroga a la convención constitucional y esa es una señal de que se les acaba el tiempo y tienen que armar una constitución. Y ojo, ojo pestaña y ceja, porque entre tanta norma, entre tanta hoja y papel volando, cuidado, no se les vaya a pasar una coma y terminen dándole los fondos de pensión a los políticos. Boric nos puede jurar que él no va a tocar los fondos, pero ¿y si la nueva constitución se los entrega en bandeja? Estos últimos tres meses de convención van a ser una pesadilla. Se juega el futuro de Chile y quienes juegan, amigos, son el circo de la política chilena. Ni más ni menos. Esto es el chiste de la política. ¡Suscríbete al canal!